Asociaciones civiles que apoyan los derechos de las mujeres lanzan en conmemoración una campaña en la que se demanda la realización de un banco de acceso a la información del caso de feminicidio y agresión sexual en Yucatán. Asimismo, algunas asociaciones sociales aseguran que en Yucatán el feminicidio no es considerado como un delito de gravedad. Pero es que oficialmente no hay ningún registro de feminicidio en Yucatán. ¿Cómo se tuvo registro de feminicidio cuando el feminicidio, por omisión de los diputados y las diputadas, no se clasificó como un delito grave? Exigen al gobierno de Rolando Zapata Bello cumpla la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que obliga al titular del Ejecutivo presentar un programa especial para prevenir, atender y sancionar la violencia, pues hasta hoy es inexistente. Sí esperaríamos una mayor contundencia en acciones afirmativas, en presupuestos, en perfiles adecuados para que la gente que está en estos puestos tenga o se rodee de gente que lo tiene que hacer. Entonces, bueno, sí falta en términos de legislativo el homologar lo de los feminicidios con el protocolo. Según datos de estas organizaciones, en Yucatán han sido cerca de 61 casos de feminicidio y agresión sexual hacia la mujer. Sin embargo, solamente dos han sido juzgados. Con imágenes de Antonio Espinosa, Carelli Manzanero, Telemar Noticias.